Sería Nacional Dominicana, gracias a la Cooperativa El Progreso, la institución más sólida, crediticia de todo el país. Gracias al senador magnífico Charles Mariotti, a nuestro ayuntamiento y su sala capitular, a nombre de nuestro nuevo alcalde, Elmi Rosario, por el apoyo. ¿A quién más, artista? José Rodríguez Chepe. El príncipe se quedó, Chepe. No vino. ¿Dónde está Chepe? Chepe, como están las cosas, cuéntame tu vida. Chepe, y de tu familia. Chepe, dime dónde vive. Chepe, si está trabajando. Chepe, tienen coro, me gusta el coro. Están contratados ustedes, se quedan aquí, tienen su cuarto. Una bulla palpeadita y palpajita, súbalo. Acabadito de salir del manicomio. Le faltan como cuatro sentidos. La música es su pasión. Chamaza, cierre de verano, lo recibe. Recibimos a... El... El... Go... Go... Sui, sui, sui. ¡No cuento! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos adelante! 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 Hablan de todos, hablan de ti, hablan hombre que te innovan, hablan de mí. Hablan de todos, hablan de ti, hablan hombre que te innovan, hablan de mí. ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Los tiguerés! ¡Los tiguerés! Hubo un grito raro. ¿Por qué será que cuando una mujer va al salón, cuando una mujer va al salón, y la que le tiene envidia no tiene los cuartos para ir al salón, y ve cuando esa tipa sale con su melena por ahí arreglada, se llena de odio y de envidia, ¿y tú sabes lo que dicen? Pero ¿cómo así? ¡Ojalá que caiga un aguacero! ¡Va a seguir! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¡Suéltala! ¡Dica que las materialitas! ¡Estas son las verdaderas chapas que vibran! ¡Ja ja! ¡Las chapitas! ¡Y van a vibrar y a pasar! ¡Por el Mambo Perrón! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Las complimentas! ¡ Nvidia! ¡Suscríbete al canal! 5, 6, 7, 8, 8 Se tiró Un, dos, tres Un, dos, tres Hablaron de que te innovan Hablan de mí Hablan de todo Hablan de ti Hablaron de que te innovan Hablan de mí Muchas traiciones A diario veo Y me Dios mío ¿A quién le creo? Yo sé que hay mucho Mortificado Lo que yo tengo sudado Me lo he ganado Hablan de todo Hablan de ti Hablaron de que te innovan Hablan de mí Hablan de todo Hablan de ti Hablan de todo Hablan de ti Hablan de mí Hablan de ti Hablan de ti Oye, como que suele Tito Sueltas con tabú Yo Yo Sueltas ¿Dónde están los hombres que han llorado por una mujer ahí abajo que me suman la mano para arriba? Y las mujeres que son solteras que me suman la mano para arriba Por eso que ellas son solteras, porque ustedes no quieren llorar por la mujer Yo quiero una de esas Y el hombre que no llora por una mujer, llora por un hombre Para que estén claros Este tema, si les gusta Cuando arranque, ustedes hacen una bulla Si no les gusta, no la hagan Pero si les gusta, rompan ¡Vamos a hacer los Tito ¡Ay, vamos a hacer balutas! ¡En los motistas! ¡Vamos a hacer balutas! ¡Vamos a hacer balutas! ¡Vamos a hacer balutas! ¡Vamos a hacer balutas! ¡ naprawdęЗ纏! ¡Vamos a hacer balutas! ¡Vamos a hacer balutas! Lo juro que tú lo haces, pero yo te voy a salir. Que yo conocí en arroba, apretarle la gomita y darle fuego pa' que suba. Voy a buscar galletínca, ahí te deja el paquete. Cuando tengo calor te voy a echar esta presidente. ¡Suéltala! Pero bien. ¡Déjase! ¡Déjame la puya, mi carilla! Sí, sí. ¡Déjame la puya, mi carilla! ¡Déjame la puya! Yo soy el único loco de este negocio, que soy a todas con mi público. La gente que están allá atrás, no lo siento. ¿Qué es lo que está pasando? La gente de la esquina, de allá... No, de allá arriba no quiero que brinquen porque no hay seguro. Limón con sal. Quiero mi público en llamas a todo el punto brincando y dicen... ¡Bringando! 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 ¡Dicho así! ¡Bringando! ¡Bringando! ¡Sí, sí! ¡Lalo, lalo, lalo, lalo! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Lalo, lalo, lalo, lalo! ¡Ay, Borillo, trae! ¡Ay, Borillo, trae! Si tú sabes que el café 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 Lo que me gusta de ella Es que ella no se demora Ella me pone el café Ella me pone el remola Ella me pone el paquete Y la moto se enfoca Pero ella es lo que no sabe Que le pongo en mi boca No me digas que tú no quieres No se me haga la luz Que la mayuta se viera Y a cualquier alborot La prega de la copeta La bolsita en Capul Con el mago del café me robo Otra vez, otra vez Te vas a bajar O no te vas a bajar Tinta seis Lendo, lendo, lendo Tinta seis Lendo, lendo Lendo, lendo Lendo, lendo, lendo Lendo, 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 lendo Lendo, lendo, lendo Lendo, lendo, lendo Lendo, 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 lendo Lendo, 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 lendo Lendo, 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 lendo Lendo, 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 lendo Lendo, 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 lendo Lendo, 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 lendo Lendo, 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 lendo 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 Lendo, lendo Lendo, lendo, lendo ¡Suscríbete al canal! 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 La mujer del barrio cal De hecho que práctico nada con uno no es nada de pura violada Que a mí me acompaña y que me rodea con justa lectura de juguete y cerveza Apaguen los celulares de los perros y llamadas de que se me pare un coro Ese tío con la mala que está salido como rezo de la discoteca ¡Parte, pib! Me gusta toda la flema que te he hecho mujer Y yo nunca me pago cuenta de placer Soy ese mental que todita la experta de lo que quiere ¡Suéltala! Dicen que soy, pero si tú estoy loco Que yo a la que sea le concluyo al ojo Que soy un malvado, un mentiroso Dirán lo que quieran ¡Cógelo todo! ¡Ojito! Si me lo merezco Yo quiero que todo el mundo me despida con la mano arriba Si me lo merezco ¡Bye, bye! Pero no la bajen, no la bajen, no la bajen Que vamos a hacer un tripeo ahora ¿Quién es que va a grabar esta vaina? Graben esta vaina Vamos a hacer un juidero ahora para Instagram ¡Richard! Grabalo camino 10, 11, 12 Pero bájenla para que descansen Bájenla para que descansen Dame la luz Dame la luz ¡Suéltala! Ahora sí, mi corillo con la mano para arriba Dirán lo que quieran ¡Oye, Gregorín! Metiendo mano en llamas Chega mi corillo que lo que es ¡Suéltalo! Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Ahora dice ¡Tírala para allá! ¡Para allá! ¡Tírala! ¡Tírala para acá! ¡Para acá! ¡Ahí es! ¡Tírala para allá! ¡Para allá! ¡Tírala para acá! ¡Para acá! ¡Para aquí y para allá! 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 ¡Que Dios te lo bendiga! ¡Carilla lo quiero mucho! ¡Para ahí, para ahí, para ahí! ¡Para ahí, para ahí! ¡Para ahí, para ahí, para ahí! ¡Para ahí, para ahí, para ahí, para ahí!